mi amigo quiere reforzar su amistad conmigo pero dejala tan loco to la verga tantos años de amistad y ahorita que te declaro mi amor que wey ah mi amor dice vete a la verga cual amor eh pues dame una oportunidad que tiene ella que no tenga yo chichis tengo yo wey nalgas tengo yo wey tomalo de enfrente wey somos amigos y tu wey tenemos tantos años de conocernos te digo algo wey la neta soy virgen detrás osea tu serias mi primer amor siempre lo has sido somos amigos wey y mi esposa cree que somos amigos si wey por eso pero dejala podemos ser algo mas y tu wey es que siempre me ha gustado wey osea pues me encantas pues yo se que somos amigos pero puede pasar algo malo ya pues me entiendes no no se puede wey dejala wey somos compas verga por eso entre compas reforzamos la amistad si no te gusta que tienes pero quiero ser quiero que sea mi primer vez contigo tantos años de confianza osea dame la oportunidad wey yo se que aprieto bien wey tu me dame mi no hombre wey esta que puta de vergüenza contigo wey por que wey pase mi hijito y ven te voy a enseñar unos tenis si pues yo quiero que pases al cuarto wey te voy a comprar los tenis que quieras no te lo juro estoy casado Estoy casado, David, estoy casado. ¿Estás casado, pero no capado, güey? Sí, pero todo el mundo sabe que nosotros somos amigos, güey. Por eso. Y aparte a mí no me gustan los hombres, güey. Así, así pasa. ¿Quiénes que me pongan una peluca? Ahí tengo una peluca. No, cabrón. ¿Vestido? ¿Me pongo vestido? Todo el tiempo que has sido mi amigo, ¿estás enamorado de mí o qué? Sí. Vamos. Es que ir a Guacha, güey. ¿Te acuerdas la vez del campamento, güey? Ajá. O sea, te vi a esa madre y me aprendí bien más chingos, güey. Dame chance, güey. Sí, güey, ya. Ey, una oportunidad. Si quieres lo hacemos ahorita, güey. Si no te gusta, ahí muere todo. Pero quiero que mi primera vez sea contigo, güey. No, hombre, güey. Qué puta ver, güey. Oye, ¿por qué, güey? Eh, güey, tu mujer, güey, ¿de qué sirve, güey? Yo te voy a comprender. Vas a tomar conmigo, güey. Voy a pistear contigo, güey. Las buenas y malas voy a estar para apoyarte, güey. Ella no, güey. Ella qué, güey. Ni te echa lonche, güey. Yo te voy a echar todos los días, güey. Yo me paro. Si quieres no nos besamos ni nada. Solo dame por a trago. Quiero que mi primera vez sea contigo. Yo he estado guardando todo este momento, güey. Porque soy tu amigo. Sí. Pero ya que cumplí mis 18 años, ya me te puedo demandar. Ah, ok. Nada más porque soy tu amigo. Sí. Baja la oportunidad. Sé que no te vas a arrepentir. Pásale, güey. Dame el pájaro, pásale, güey. Ah, está loco, está loco. Ya me voy, ya me voy a ir mejor, güey. Chale, güey. Ese es el pedo. Pues uno quiere reforzar la amistad y tú nomás no pásale, güey. Luego te va a echar, güey. A ver, güey. A ver, te viro. Ya no sé ni cómo, ya no sé ni cómo verte a la vez. No le voy a decir a nadie, no, güey, nomás. No, dile. Eh, no, güey. ¡Qué chaval de eso no es el güey!